La sorpresiva visita del jefe de la diplomacia estadounidense este lunes tuvo como objetivo principal la reunión con el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, y Limar Azperezas. Karzai había enfurecido a las autoridades estadounidenses al acusar a Washington de ponerse de acuerdo con los insurgentes del Talibán para debilitar Afganistán, pero Kerry aseguró en una conferencia de prensa conjunta que no hay tal malentendido. Tengo confianza en que él no cree que Estados Unidos tenga ningún interés, excepto ver que el Talibán venga a la mesa para hacer la paz, así que estamos en la misma página. No creo que haya desacuerdo entre nosotros y me siento cómodo con esta explicación. La visita de Kerry se dio el mismo día en que Estados Unidos entregó el control de una prisión cerca de la base aérea de Bagram a las autoridades afganas, un punto de fricción entre ambos. Esta ceremonia, la transferencia de este centro de detención, es importante y significativa, pero lo de mayor significado es que es parte de un proceso de transición política y de seguridad más amplio. Es un pequeño paso hacia la transformación que ocurrirá en los próximos años. Comentarios de Karzai al respecto dieron a entender que Estados Unidos intentaba fomentar la violencia en Afganistán, comentarios que fueron rápidamente rechazados por funcionarios estadounidenses y de la OTAN. Algunos expertos consideran que las declaraciones de Karzai fueron parte de su frustración por no haber recibido el control de la prisión antes, visto por él como un ataque a la soberanía de su país. La transición completa de la prisión Bagram, de fuerzas de la OTAN al gobierno afgano, fue exigida por el presidente Karzai, el pueblo afgano, y lo estamos viendo, la transición práctica del centro de detención al gobierno afgano. La entrega llegó tras un acuerdo final el pasado sábado, pero un año después de que autoridades de ambos países anunciaran el plan inicial en el cual la prisión debería entregarse en seis meses. Pero en septiembre, Estados Unidos pausó la transferencia de detenidos. Bajo un acuerdo ya anunciado, el grueso de las fuerzas de combate de la OTAN y Estados Unidos deberá salir de Afganistán para finales de 2014. Aún resta saber cuántas tropas quedarán en el país para entrenar a los afganos. En Washington, Liliana Henao para La Voz de América.